Tengo que aprender a controlarme, a no hacerme mala sangre, o me puedo cabrear. Y conmigo, que no se meta nadie, o lo mando a pasear. Parece que vengo del infierno, traigo fuego en el invierno, y que me he comido a Satán. Junto las nubes con el suelo, y las vuelvo a levantar. Subiré a tu terraza por la noche, y veré tu cuerpo desnudo. Y eso es lo que me... Ya lo encontré, solo me falta saber, si esta vez no tropezaré. Y eso es lo que me tranquiliza. Ya lo encontré, solo me falta saber, si esta vez no tropezaré. Tengo que aprender a respetarme, a que no hierva mi sangre, o mejor... Olé mi rubia ahí. Que hierva por pasión. Por amor a los animales, al campo y a tu flor. Yo iré a tu terraza todita la noche, y veré, y veré, tu cuerpo desnudo. Y eso es lo que me tranquiliza. Ya lo encontré, solo me falta saber, si esta vez no tropezaré. Y eso es lo que me facilita, para saber, que yo también cambié. Por culpa de algunos que me ayudaron, y a querer. Y eso es lo que me inhaló. Y eso es lo que me tranquiliza Ya lo encontré, solo me falta saber Si esta vez no tropezaré Si esta vez no tropezaré